¡Suscríbete al canal! Obvio es de noche, salí de la escuela temprano, ya tengo el contacto con la muchacha, vamos a manejar una hora y veinte, veinticinco minutos de la casa Ahora estoy justo aquí, fuera de la casa, él no sabe que yo salí temprano de la escuela ¡Hola, Marilex! ¡Vuelta! ¿Sabes a quién vamos a ver? Que está en Tampa ¡Ay, yo te... Él sabe quién es, voy a mostrar Cántame, tú canta el lindo ¿Cuál es lo de la cara? Si me dijiste que no me tenía grabando, pero no me conocía que no estaba grabando Pues cántame Me regresamos bien Te voy a mostrar 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 Una cara ¿No te gusta tu nuevo mascota? Sí ¿Cuál de vosotros? 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 Dame ver la que es ¿Cuál de vosotros? 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 Seus